Durante la promoción de su libro, Cosas que debería tener, Jamie Lynn Spears afirmó que pese al odio que ha recibido por parte de los fans de su hermana, Britney, todo el mundo tiene una voz y debe ser escuchado, señaló. En una entrevista que la hermana menor de la princesa del pop ofreció a Good Morning America, detalló que ella nunca estuvo de acuerdo en que su padre tuviera la tutela de Britney y que si en algún momento se benefició del dinero de la cantante fue por confusión. En plática con la presentadora de ABC News Nightline, Juju Chang, Jamie Lynn dijo que mientras crecía adoraba a su hermana mayor, ella era como todo para mí, sentí que era otra mamá, indicó. La pequeña del clan Spears dijo que aunque está feliz de que su hermana ya no esté bajo ninguna tutela, explicó que ella nunca tuvo un verdadero conocimiento acerca de en qué consistía o cómo funcionaba. En primer lugar, no entiendo. Cuando se puso en marcha yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé, así que no entendía lo que estaba pasando ni estaba concentrada en eso. Estaba concentrada en el hecho de que tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé. Entiendo tampoco sobre esto como lo entiendo ahora, dijo. La joven ex estrella infantil dijo que nunca tomó a mal que Britney estuviera bajo la tutela del padre de ambas, ya que ella como mamá nunca haría nada malo en contra de sus hijos, razón por la que nunca pensó que hubiese algo turbio detrás. La que fuera protagonista de la serie Zoe 101 recalcó que nunca se benefició de su hermana y que por el contrario siempre trató de ser el mayor apoyo de Britney.